Le doy la bienvenida y agradezco la presencia aquí del licenciado Oscar Pimentel González, el exdirector general del Implan. Licenciado, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. Licenciado, ¿por qué un Implan? Saltillo necesita un Implan, o sea, ciudades como Saltillo, en este rango, son ciudades medias, entonces obviamente necesitan planeación para que exista orden y crecimiento, ¿no? Sí, yo creo que en general todos los municipios, por supuesto los que tienen la mayor población, ciudades medias como Saltillo, creo que es muy importante que tengan un organismo que le pueda dar continuidad y que pueda sobre todo establecer la perspectiva de hacia dónde vamos, cuáles son los retos que tenemos como comunidad en materia económica, en materia social, en materia urbana, en materia ambiental, en materia de seguridad pública, ¿no? Yo creo que es muy importante que se defina la perspectiva de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y además, qué tenemos que hacer con el tema educativo, con el tema cultural, con la salud, en fin. Por eso me parece muy importante que los municipios cuenten con un organismo, como en este caso el Instituto Municipal de Planeación, que le permita dar continuidad a las tareas municipales y que exista la posibilidad también de incorporar la participación ciudadana en la definición de estos planes, ¿no? ¿Y qué arrojó estos cuatro años, bueno, un trienio y un año adicional de esta administración a partir del instituto? Bueno, a partir de que se… ¿Qué productos, qué políticas públicas se hicieron? Claro, es muy importante porque el Plan Municipal de Desarrollo que presentó el alcalde en esta, digamos, última administración de tres años, después de que estuvo durante un primer periodo de un año, el del Plan Municipal de Desarrollo, cuando se puso a validación de la ciudadanía a través de una serie de foros de consulta, surgió un tema que fue muy importante, el tema de la agenda ambiental. Claro, aparte de todas las políticas propias de un municipio, lo que tiene que ver con los servicios públicos, con el desarrollo urbano, con la seguridad, aparte de todos estos temas, surgió este tema como algo que le preocupa mucho a la gente. Es decir, ¿qué estamos haciendo con nuestro entorno natural, con el agua, con los residuos sólidos, con la energía, con la calidad del aire? En fin, ¿qué es lo que estamos haciendo para preservar nuestro entorno natural y que de esa manera podamos tener mejor calidad de vida? De tal manera que surgió esta propuesta de la agenda ambiental ya como resultado de la discusión del Plan Municipal de Desarrollo y en mucho el instituto se abocó a darle cuerpo y a fijar cuáles deben ser las prioridades de una agenda ambiental para Saltillo. Porque hay que decirlo con toda claridad, uno de los retos más importantes que tiene Saltillo, si no es que el más importante, es el reto ambiental. Porque el desarrollo urbano, el desarrollo económico, el desarrollo social, la seguridad pública, la infraestructura misma, la movilidad, todo tiene que ser visto a través de la óptica de qué tanto son políticas y acciones amigables con la naturaleza. Generar equilibrios. Exactamente, y además lo que ahora se llama la sustentabilidad, el que podamos garantizar, no solamente para las actuales generaciones, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que podamos garantizar que ellos también van a tener esta calidad de vida que podemos lograr hoy. ¿Qué heredan ustedes como instituto a la siguiente administración? No tanto por decir que se tenga que hacer esto, pero me imagino que hay proyectos que tendrán que tener continuidad, por ejemplo, algunos. Sí, bueno, hay que señalar que nuestro presidente municipal, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, ha establecido un proceso de entrega-recepción conjuntamente con el ingeniero José María Fraustro, presidente municipal electo, muy ordenado, muy sistemático. Creo que es un esquema muy profesional, porque además cuenta también con la participación de la ciudadanía. En lo que es la comisión de entrega-recepción, están participando integrantes del Comité Ciudadano de Contraloría Ciudadana. Que se crea en esta administración. Claro, y además todo también bajo la vista y el testimonio directo de un notario público para que también pueda adquirir un carácter legal. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros como instituto hemos planteado? Planteamos la necesidad de que se le dé continuidad al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, al Plan Director de Desarrollo Urbano, de que se continúe con este esfuerzo de la agenda ambiental, llámese como se llame. Claro. Porque también entendemos que cada administración tiene toda la libertad y todo el derecho de establecer las políticas conforme cada momento y conforme también se recoge la opinión por parte de la ciudadanía. Pero yo creo que el tema ambiental es un tema que debe tener continuidad. Lo mismo pensamos, que hay un tema muy importante que es el de la movilidad. Tenemos que repensar la movilidad, mejorar el transporte público, que sigue siendo un reto importantísimo. Pero también ahora tenemos que pensar en la infraestructura necesaria para poder respetar el derecho del peatón, para poder garantizar la seguridad de quienes optan por la bicicleta como una forma de movilidad. Y creo que ahora, incluso con la pandemia, hubo una especie de implosión de nuevas formas de movilidad, el caminar, el hacer ejercicio, el utilizar la bicicleta. Y finalmente, pues, nos damos cuenta que la movilidad automotriz también habrá que darle el uso y tendrá, digamos, una cierta acotación en nuestra vida, pensando también en respetar nuestro medio ambiente. ¿Cómo se puede acotar? Y sobre todo los espacios y la infraestructura. ¿Cómo se puede acotar? Porque Saltillo es una ciudad con muchos autos, ¿eh? Pero muchísimos, muchísimos. Y bueno, uno de los trabajos que realizó precisamente el instituto fue un estudio sobre las emisiones de nuestra planta, de nuestra flotilla vehicular. Así es. El alcalde nos autorizó un presupuesto para que pudiésemos contratar un estudio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sí. Y fue uno de los trabajos que realizamos. Está la información como para que a partir de ahí podamos desarrollar ya un programa muy profesional en materia de verificación vehicular. Pero sí, efectivamente, tenemos muchísimos vehículos y no habrá infraestructura en el futuro que le dé abasto. Así que tenemos que tener conciencia. ¿Qué soluciones habría, por ejemplo? Yo creo que... Me quiero imaginar alguna, no sé. El transporte público. Transporte público. Mejorar el transporte público. ¿Por qué mucha gente opta por el auto particular o el taxi? Pues porque todavía nos falta avanzar en garantizar un transporte público, seguro, amable, confortable inclusive para toda la gente. Pero también yo quisiera comentarte, Sergio, que dentro de la agenda ambiental trabajamos algunos programas muy importantes. Por ejemplo, el programa de megarreforestación, donde el alcalde Jiménez Salinas se comprometió a plantar un millón de árboles en el periodo de 2019 a 2021. Parece una cifra estratosférica. ¿Sí se logró? Lo parece, pero cuando se suma la participación ciudadana, la suma de organizaciones, por ejemplo, la participación de la Comisión Nacional Forestal, la Universidad Agraria Antonio Narro, la Secretaría del Medio Ambiente. Yo le puedo decir que yo planté un árbol en época de pandemia. Bueno, el gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, estuvo con nosotros. Él plantó árboles. El alcalde ha plantado árboles. Todos hemos plantado árboles. Los servidores públicos, los trabajadores de las empresas, los empresarios, los estudiantes, los ambientalistas, todos hemos plantado árboles. Hemos tenido jornadas donde participan, por ejemplo, escuelas secundarias en la reforestación de sus propias escuelas, en las áreas verdes, en la zona natural de Zapainamé, donde precisamente Agua de Saltillo ha tenido una participación muy importante, pero fauna. Entonces, hemos tenido una colaboración muy importante y estamos ya a punto de lograr la meta. Estamos en el 99% de lograr la meta. No obstante, que la pandemia sí nos generó un problema de que tuvimos que establecer protocolos muy rigurosos frente al problema del contagio comunitario. Pero afortunadamente hemos tenido mucha participación y debemos de reconocer y agradecer a las organizaciones ciudadanas que han participado, a las instituciones, a las instituciones de educación superior, por ejemplo. Otro tema que ha sido muy importante en la agenda ambiental es el programa de reposición de luminarias. Parecería que es solamente un problema de mejorar un servicio público y la iluminación y la seguridad. Sí, pero con un enfoque ambiental debo decirte que hoy logramos reducir en un 56% la emisión de gases de efecto invernadero que se genera con un alumbrado convencional. Así que estamos haciendo nuestra contribución para de algún modo mitigar el cambio climático, que es un problema muy severo. Y lo mismo hicimos con este programa que se conoció por todos, sin bolsa de plástico, por favor. Eso estuvo fabuloso. ¿Por qué? Por el efecto contaminante que tiene el plástico. Que marcó ese parte de aguas. Así es. Y creo que, digo, ahorita en la pandemia como que estamos un poco detenidos, pero creo que todos estamos muy conscientes de que si podemos utilizar otra forma que no sea el plástico, lo utilizamos. Incluso directamente recoger nuestras mercancías y nuestras vecinas de la farmacia, lo que sea, pero no utilizar ya las bolsas de plástico por el grave efecto contaminante que tiene sobre las aguas y sobre la naturaleza en general, ¿no? Fíjese que, bueno, ya para finalizar, creo que ahí marcamos un parte de aguas y generamos, fuimos un factor de influencia entre otras ciudades en el no uso de las bolsas de plástico, pero todavía faltan aspectitos muy cotidianos y lo comentábamos previo a la entrevista, el tema del ruido que representa una contaminación. Que es una forma de contaminación. Exactamente. Por supuesto. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, tenemos ya una policía ambiental y además todavía sigue siendo un problema, digamos, el ruido, sobre todo porque hay muchas quejas de vecinos. Sí, caramba. Sigue siendo un tema de orden público. Bueno, quien violenta la norma en materia de los decibeles establecidos en cuanto al ruido, pues está sujeto también a una sanción por parte de la autoridad de seguridad pública. Además de que tenemos una policía ambiental que también ha estado trabajando no solamente en este tema, sino en muchos temas, lo que tiene que ver con el tirar basura en los arroyos, el escombro, en fin, ¿no? Y contribuir también en programas que tienen que ver con mejorar nuestro medio ambiente. Claro. Sí confiamos mucho, y creo que hay que hacerlo, en la participación voluntaria de la gente para realizar acciones a favor de la naturaleza, pero cuando se violenten estas normas y cuando hay alguien que está transgrediendo y que está generando un daño a nuestro medio ambiente, creo que es muy importante la intervención de nuestra policía ambiental. Y bueno, tenemos otros programas. Hay uno muy interesante. Hemos establecido 10 máquinas para captar estas botellas de plástico del PET. Ah, reciclables, sí. En un convenio con una empresa. Sí. Y la gente pues va y deposita sus botellas, sus materiales plásticos, y en cambio puede cargar dinero a su tarjeta. Un monedero. A su monedero. Entonces, eso le permite luego adquirir otras cosas, viajar en el transporte público, en fin. Creo que es algo muy interesante, ¿no? Recibir alguna retribución por el esfuerzo que haces en apoyar el reciclaje de los materiales de este tipo. Perfecto. Lic. Oscar Pimentel González. Sergio, te agradezco mucho la oportunidad. No, hombre, gracias a usted. Y pues la idea es continuar trabajando muy duro hasta el último momento, con las prioridades que ya se establecieron, y sobre todo, esta armonía y este trabajo en equipo que está realizando con la gente, con la ciudadanía, con el gobierno del Estado, y entre los mismos alcaldes, el alcalde saliente y el alcalde ya electo. Muchas gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información para usted. Regresamos.